Allá en la playa junto al mar Yo la conocí con su cabello largo Y fue en ese mismo lugar donde la perdí Queriendola yo tanto Gaviota que sabe volar Dile si la ves que yo la quiero mucho Que ya no puedo más llorar Y que junto al mar yo la sigo esperando Vuela gaviota sin descansar En tu piquito lleva esta flor Gaviota no vayas a tardar Vuela donde se encuentra mi amor Dile que arrepentido yo estoy Por lo mucho que la hice llorar Que triste vivo en la soledad Aquí a la orilla del mar Allá en la playa junto al mar Yo la conocí con su cabello largo Y fue en ese mismo lugar donde la perdí Queriendola yo tanto Gaviota que sabe volar Dile si la ves que yo la quiero mucho Que ya no puedo más llorar Que ya no puedo más llorar Y que junto al mar yo la sigo esperando Vuela gaviota sin descansar Vuela gaviota sin descansar En tu piquito y lleva esta flor Gaviota no vayas a tardar Vuela donde se encuentra mi amor Dile que arrepentido yo estoy Por lo mucho que la hice llorar Que triste vivo en la soledad Aquí a la orilla del mar Vuela gaviota sin descansar Y que junto a la road En tu piquito y lleva esta flor Y que en tu piquito y lleva esta flor Y que en tu piquito y lleva esta flor Es que en tu piquito y lleva esta flor Dile que arrepentido yo estoy Gracias.